Estamos hablando de un hombre que cambió la historia Estaba a punto de finalizar el Antiguo Testamento Y estaba por comenzar un nuevo pacto, Gloria a Dios Jesús puede decir Dios en naturaleza humana Gloria a Dios Entonces, la parte que yo tengo es donde Él tuvo sed Y vamos a leerlo en la Palabra de Dios La cual se encuentra en San Juan capítulo 19, versículo 28 Donde dice la Palabra, después de esto Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado Dijo, para que la escritura se cumpliese Tengo sed Gloria a Dios Según dicen los expertos Los que analizan esta muerte en cruz Que todo aquel que muere colgado en una cruz Por derramar su sangre En la agonía y en sus últimos alientos Dicen que piden agua Y esto es porque su sangre ha sido derramada Y en la agonía es la única palabra que se escucha Tengo sed Jesús de igual forma como un hombre estaba ahí Clavado en esa cruz Pero había un propósito Jesús estaba ahí clavado Muriendo por cada uno de nosotros En esa cruz merecía estar yo En esa cruz merecía estar usted Pero Jesús estaba ahí pagando La venta que nosotros debíamos Gloria a Jesús Gloria a su nombre Jesús Jesús días atrás les había dicho a sus discípulos Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Jesús nos estaba demostrando ahí en la cruz Que él estaba muriendo por nosotros Nuevamente se repite Gloria a Jesús Pero esto no aconteció Porque tenía que suceder así Desde antemano había una profecía Que estaba escrita Y esto lo encontramos en el libro de Salmos Donde dice He sido en el 22 14 He sido derramado como aguas Y todos mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como sea Derritiéndose en medio de mis entrañas Como un tiesto seco mi vigor y mi lengua Se pegó a mi paladar Y me has puesto en polvo de la muerte En el polvo de la muerte Dice también que cuando una persona está agonizando En esa situación como se encontraba él Su boca se secaba Su lengua se pegaba al paladar Por eso Jesús tiene sed Siente sed Y dice que corrieron Vemos en Juan capítulo 27 48 Y al instante corriendo Uno de ellos tomó una esponja Y la empapó en vinagre Y poniéndola en una caña Le dio a beber ¿Sabía usted hasta donde llegaba La maldad de esta gente? Gloria a Jesús Al ponerle esa esponja en vinagre Sus heridas Iban a olerle a mucho más Y Jesús solo prueba esto Y deja de seguirlo bebiendo Gloria a Dios Vemos que aún en ese momento No tuvieron ni tantita consideración De darle ni siquiera un poco de agua Gloria a Dios Dice en el Salmo 69-21 Me pusieron además Y él por comida Y en mi sed me dieron a beber Vinagre Gloria a Dios Todo se estaba cumpliendo Gloria a Jesús Según la profecía Jesús lo sabía Y él estaba en ese momento Aguantando Porque él sabía Lo que venía en el futuro Gloria a Dios Como dice en el libro de Isaías En el capítulo 53 Dice algo maravilloso Por cárcel y por juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado De la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo Él fue herido Pero vea lo que sigue diciendo Y se le dispuso con los impíos Su sepultura Mas con los ricos Fue en su muerte Para darnos su vida Aunque no hizo maldad Ni hubo maldad en su boca Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida En expiación Mago maravilloso Aquí dice Cuando haya puesto Su vida por expiación Por el pecado Verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Será en su mano prosperada Verá el fruto de la fricción De su alma Y quedará satisfecho Gloria a Jesús En los últimos tiempos Jesús se dará cuenta De que ese sacrificio Que pasó en la cruz del Calvario Ha tenido un gran beneficio Gloria a Dios Porque millares y millares De personas Serán salvadas Gloria a Dios Por ese sacrificio Que Jesús estaba padeciendo En esa cruz del Calvario Pero es algo curioso Difícil Gloria a Dios Ahora nosotros En Cristo saciamos Nuestra sed Esa sed que Cristo Abre en la sed espiritual Todo hombre Desde que nace Viene sediento Y trata de llenar Con cosas materiales De esa sed Pero nunca la saciará El único que puede saciarnos Es Jesucristo Como le dijo Aquella samaritana De esa agua Tú puedes beber Y volverás a tener sed Pero del agua Que yo te doy O te daré Jamás volverás a tener sed Oramos a Dios Oramos a Dios Oramos a Dios Que Él no debe estar Alabado sea Dios La cual puede saciarnos Completamente Dios los bendiga Y Dios los guarde Y nuestra amada hermana Dios los bendiga Aleluya Gloria a Dios Alabado sea el Señor Y cuantos No hemos tenido sed De Dios En esos momentos difíciles Cuando Pareciera que todo Va a tener El fin Allí aparece el Señor A saciarnos A calmarnos Bendito sea el Señor Que bueno que el Señor Estaba en la cruz Cumpliendo la palabra de Dios Aleluya Gracias le damos al Señor Por esta palabra Gracias le damos al Señor Gracias le damos al Señor